Vale chicos, estamos en Call of Duty Mobile y hoy tenemos un vídeo especial ya que un suscriptor me contactó y me dijo Hey Faster, tengo la ICR y bueno, como veo que tú no la tienes y eres un pobre bueno, yo te puedo dejar mi cuenta, me he gastado 200 pavos en una ICR Cago en todo Nah, es broma, es un suscriptor que me ha contactado, el bueno de César así que de verdad, muchísimas gracias desde aquí así que un besazo desde aquí César, de verdad, muchísimas gracias por dejarme esto y bueno, le voy a dejar un regalito, espero que esté viendo este vídeo Y se lo voy a poner y todo, le voy a poner aquí lo vamos a equipar, le quitamos este de aquí ok, se lo ponemos ahí y se lo ponemos predeterminado para que cuando gane salte ese vale chicos, después del regalito y aquí tenemos la ICR chicos, vamos a jugar un gameplay con este arma madre mía, que la tenía ganas de tocar tenía ganas de tocarla porque traje otro gameplay pero era del señor Navadoc es que ya os digo que soy un pobre ton y que sí, chicos, suscribiros si no estáis suscritos y dejad un like si os gusta la partida chicos, ahora sí que sí, le damos entro vídeo vale, me acabo de dar cuenta que tampoco tengo los controles ajustados a mi forma de jugar no se lo quería tocar no se lo quiero tocar mucho de hecho pero tengo que hacer unos pequeños ajustes vale, una pequeña modificación aquí no viene mal que ahora tendría que poner aquí en toca y mantén para apuntar vale, esto lo voy a dejar en el vídeo para que él vea como lo he cambiado o sea, él lo tenía aquí y yo lo voy a poner aquí vale, que yo me gusta dejarlo pulsado y cuando quite el dedo se quita la mira vale, así que sí ahora sí que sí vamos a jugar una partida, chicos vale, chicos he estado ahí en la prepartida yo creo que es correcto podría jugar medianamente así con esta configuración así que vamos al lío, señores a ver qué podemos hacer con esta pedazo de bomba atómica la ICR Dios mío, que no la había probado nunca, weón y Concha, concha, concha Concha, concha, concha su madre, weo Creo que estoy mezclando idiomas Reloading Reloading Ok, pues vamos a vaciarle un poquito ¡Oh! ¡Ah! ¡Que no tengo balas! ¡Cállate que no tengo el carroñero! ¡No! ¡No! ¡Pues ya tengo balas! ¡Pues ya tengo balas! ¡Y también tengo esto! ¡Tengo un regalo aquí para vosotros! ¡Viva! ¡Solo a uno! ¡Solo a uno! ¡Qué lástima! ¡Ahí lo lleváis! ¡Cómo explota esto, loco! ¡Lástima que no la pueda tener todo el mundo! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! buenísima papaya hoy a ver vamos a probar un poquito de bueno como explotar voy a probar la de lejos pero qué tal lo daba vaya explotada no estaba invencible tío esto me pasa lo mismo tío igual tío buenísima 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 madre mía me encanta este arma tío el que lástima que no podamos que no podamos tenerla los mortales tío pagar 200 pavos por ese arma tío que no merece la pena pero es que es una buena arma o sea me encanta el arma en sí y quedamos ahí cesar del tirón vamos a ella hagamos como que no ha pasado y nos marcamos 16 que es 16 3 madre mía 16 3 vamos a jugar una partidita en dominio reventemos pues para yo no voy directamente a reventar pero me voy directamente a reventar no vaya nos cope bueno nos cope no porque ha sido una una ametralladora ligera pero vaya 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 me gusta el arma como suena como recarga me gusta a mí me gusta a mí me gusta de vez en cuando se me va a la sensibilidad que flipas recarga hiper rápido tío no dios como se me va de vez en cuando tío me pega unos latigazos de vez en cuando y eso es la sensibilidad sabéis que que malo estoy muy mal estoy muy malo no sé por dónde viene no sé por dónde van a venir no sé por dónde van a venir nos están quitando a chavales me están quitando a me están quitando a uuuh que buena que buena que buena 42 50 venga podemos hacerlo chicos podemos hacerlo eh podemos hacerlo vamos allá lo primero que vamos a hacer vamos a hacer cortarle el tema a esta gente y quizás vamos a hacer d y ya ya era demasiado ya era demasiado Tenemos las 3 dolas cogidas Cállate Vale, vamos a hacer así Y les damos a Vamos Hacemos así Hacemos así Vámonos Vámonos, sí señor Aquí viene uno A veces que me cuesta la misma vida Os lo juro, de verdad Hay veces ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde va? Sí, eso que lo he creído vosotros Pues lo he creído vosotros Ah, que nos han quitado dos zonas Que nos han quitado dos zonas Que nos han quitado dos tonitas Vamos ¿Pero por qué no lo mata? Ahora Ahora ¡Cállate! ¡Qué creía que lo había matado! ¡Qué creía que lo había matado! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Dios, qué explotada mete la ICR, tío! ¡Impresionante este arma, tío! Sigo diciendo y sigo pensando ¡Por favor, por favor, que la metan para conseguirla gratis, tío! ¡Que la metan consiguiendola en algún desafío, en algo, tío! ¡En algo! ¡Pero que la consigamos ya, aunque sea sin skin! ¡Por favor, qué pedazo de arma, tío! ¡Me encanta, eh! ¡Bastante estable! ¡Sí, señor! ¡Increíble! Y ahí tenemos 30 bajazas ¡Sí, señor 36! Espero que os haya gustado, chicos Este pedazo de arma ICR ¡Increíble, chicos! Espero que os haya gustado Dejadme un like si es así Y suscribiros si no estáis suscritos Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!